A Juan lo mandé decapitar yo. Qué duro es vivir en la verdad y qué duro es, de algún modo, cuando tienes que ser auténtico, cuando tienes que ser coherente, convivir con la incomprensión, con el insulto, con el ataque, y eso es un poco lo que nos ha pasado siempre a los cristianos. De hecho, el Evangelio de hoy nos hace referencia a esas dudas de Herodes porque, claro, decía, este es Juan Bautista, cuando oí hablar de Jesucristo, decía, pues este señor, ¿quién es? Si a Juan lo mandé decapitar yo precisamente porque me molestó, porque dijo cosas que, siendo verdad, no me gustaba escucharlas. Qué difícil, repito, es vivir en la verdad y, sobre todo, aceptar que los demás se enfadan cuando escuchan la verdad. Y eso no significa que nosotros seamos mejores. Eso no significa que nosotros vamos dando lecciones de moralidad a nadie. Pero, claro, esa corrección cariñosa, esa corrección por amor, esa corrección en la verdad, es imprescindible. Yo lo que no puedo hacer es vivir con una persona a la que quiero y que me importa y no poderle decir nada porque se va a enfadar, porque se toma mal. Y, hombre, efectivamente, hay situaciones en las que es obligatorio corregir. Una madre tiene que corregir a un hijo, o un jefe tiene que corregir a un empleado si no está haciendo bien, o un médico que tiene más experiencia, un residente en su hospital, pues le tendrá que decir también que esto no se hace, sí, se hace... Sí, efectivamente, hay una dimensión en la vida de aprendizaje. Pero una vez que consideramos que las personas ya han aprendido, aún así se pueden equivocar. Y una de las mejores obras de misericordia es corregir al que quieran decir vivir en la verdad. Eso nos va a suponer muchas veces ataques, nos va a suponer descalificaciones, nos va a suponer exclusiones de grupos que hay. No, es que esta persona dice que cree que hay que defender la vida desde el primer instante de su concepción, o esa persona dice que la eutanasia es horrible, y dice, bueno, pues claro que hay que decirlo. No, es que es una persona que como es coherente va a misa e intenta, pues no gustarás, no pretendas gustar e incluso vivir a Dios, estar dispuesto a pagar el precio por vivir tu fe, y porque realmente las personas, pues sí, sobre todo se burlarán, te despreciarán, a tus espaldas dirán cosas, bueno, tendrás que elegir entre gustar a Cristo y gustar a la humanidad. Tendrás que elegir entre quedar bien con otros, o quedar bien con tu conciencia y con tu Dios. Eso vamos a pedir en esta palabra de vida tan importante, como el ejemplo de Juan y el ejemplo de Cristo y el ejemplo de todos los santos son personas que nos enseñaron a vivir en la verdad. Repito, no porque nosotros seamos más listos, no porque nosotros seamos mejores, tenemos mil defectos y a lo mejor peores que el defecto de la persona a la que tenemos que decir la verdad. Pero no por eso callamos, o no por eso escondemos nuestra fe, ocultamos lo que somos, o incluso si nos preguntan, decimos lo que pensamos. Ahora que tanto se habla del respeto, de la tolerancia, vamos a pedir a Dios también que la sociedad sea tolerante con los cristianos, con nuestro modo de pensar, y que no nos descalifiquen porque no podemos comulgar con ideas que son abiertamente contrarias a esa belleza, a ese amor y a esa verdad que nos transmitió nuestro Señor Jesucristo.